Amigos y seguidores de Agroflor, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nosotros estamos deseando que a ustedes les vaya muy bien, que todo vaya marchando con normalidad y que ustedes también sigan teniendo muy bonitos resultados, mucho éxito para todos. El día de hoy queremos compartir con ustedes un trabajo que estamos realizando en conjunto con nuestros amigos de La Pisa, La Pisa Agrícola Cosechando Resultados. El tema de hoy tiene que ver con cultivo de Lysiantus. Estamos en un predio donde hace cuatro días, hoy es día martes, hace cuatro días en sabadito se inició la plantación en las plantas que se miran al fondo. Inició ese proceso, posteriormente se fue de manera gradual hasta el día de ayer. Esas últimas plantitas que ustedes alcanzan a ver allá en el relieve, en el margen, se plantaron el día de ayer. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? Bueno, pues en conjunto con nuestros amigos de La Pisa de Biocampo, estamos haciendo una aplicación post-plantación de algunos productos. El primero de ellos que quiero comentarles es Multivac. Es un consorcio de tres cepas diferentes, microorganismos. Multivac va dirigido a proteger la raíz desde el punto de vista, de, como se los mencionaba, de un microorganismo, en este caso desde tres matices diferentes. Queremos protegerla porque la planta, bueno, pues ahora se está colocando en un medio diferente de donde viene. Cabe resaltar que este suelo ha sido desinfectado también, puesto que eventualmente en otros ciclos hemos tenido algunos problemillas. Pues de fusarium, aquí también hay nematodos, aquí hay botritis y hay diferentes problemas en suelo. Entonces queremos fomentar el uso de microorganismos para protección de raíz. Por eso es Multivac. Dosis de Multivac recomendada aquí en este cultivo de Lysiantus, Eustoma grandiflorum, tres litros por hectárea. En algunos otros cultivos podemos irnos hasta cuatro, dos, dependiendo, ¿verdad? Pero bueno, en este cultivo les recomendamos dosis Multivac, tres litros por hectárea. También estamos aplicando otro material que en lo personal, pues me gusta mucho trabajarlo. Nematrol, Nematrol Plus. Nematrol básicamente su contenido es quitosán. Es extraído de la corteza, de la quitina, de los moluscos. Y Nematrol realmente nos ha ayudado muchísimo en cultivos como jitomate, por ejemplo, donde le pega muchísimo Meloidogine, un nematodo agresivo, agallador. También aquí en esta zona donde nos encontramos, que es en el sur del Estado de México, Meloidogine ataca bastante a los ornamentales incluso ya, aunque a veces no lo pareciera, pero ya tiene presencia en Snapdragons, en perritos, antirrinumajus. También lo estamos viendo ya, ahora actualmente en Lysiantus. Cuando antes de pronto no teníamos tantos reportes, ¿no? Estamos trabajando Nematrol a dosis de 4 litros por hectárea. Principalmente, la idea de nosotros es prevenir la aparición de nematodos. No nos vamos a esperar hasta ver los primeros síntomas, porque realmente ellos aquí en esta zona son muy agresivos, atacan bastante y están presentes, pero con mucha fuerza. Entonces no nos vamos a esperar a que los veamos o que tengamos algún estrago. Más bien, vamos nosotros ya a hacer aplicaciones preventivas durante todo el ciclo. El ciclo de Lysiantus, posiblemente en esta zona se extienda a tres meses y medio, cuatro, dependiendo. Ahorita vamos a entrar a invierno. Estamos en la primera semana de diciembre. Entonces pensamos que se nos podría venir un invierno un tanto frío y eso va a retrasar ligeramente el metabolismo de Lysiantus. Quizás se nos vaya cuatro meses el ciclo fenológico. Así es que vamos a estar haciendo aplicaciones periódicas cada 15, cada 20 días, dependiendo. Vamos a ir trabajando con Nematrol y es que no queremos arriesgarnos. La idea de nosotros es presentar un resultado de buena calidad, igual o mejor que el manejo convencional, pero trabajando con tema de microorganismos, tema de biorracionales y bajando costos. Esa es la misión de este trabajo. Otro producto que estamos aplicando aquí es Organol, Organol normal. Este producto es un bioactivador, un bioestimulante. La planta viene estresada. La plantita viene desde Holanda. Pasó algunos días en vuelo, en aduana, en transporte y llegó bien. De hecho, voy a acercar un poquito hacia la plantita. Realmente trae buen porte. Este es Lysiantus. La variedad es Mariachi, color blanco. Pero, generalmente llegan un poquito más pequeños que los de color. Por ejemplo, el rosa, el azul, el morado. No sé si se alcanza a apreciar. Pues esas vienen las plantas un poquito mejorcitas. En porte, en porte. A eso me refiero. Porque, en cuanto a sanidad, sabemos que cuando viene planta del extranjero, pues pudieran traer un poquito, a veces, de botritis, alguna enfermedad allí, que prolifera. Lamentablemente, en ocasiones, la planta tarda, a veces, hasta una semana en aduana o en transporte. Y con algún foco de inóculo que hubiera traído desde origen, pues ya tenemos el problemilla. Porque se nos empiezan a enfermar 3, 5, 10, 20, 30 individuos. Así que, la planta llegó muy bien. Honestamente, en lo personal, me gustó mucho cómo llegó esta plantita. Y bueno, estamos aplicando organol para bioactivar. Para trabajar esa parte de la estimulación, para que la plantita, todo ese estrés que pasó por el viaje y todo, y aparte, ya le establecimos en suelo, pues rápidamente nos responda, ¿no? Y finalmente, aplicamos CIO. Ah, perdón, organol normal. Lo estamos aplicando a dosis de 400 gramos por hectárea. Finalmente, aplicamos CIO. CIO es un producto, una solución fitosanitaria de la pisa. Tiavendazol es el ingrediente activo. CIO nos va a ayudar muchísimo también a proteger raíz y también follaje. Porque posiblemente, ya sea que desde origen o aquí en el medio donde estamos colocando la plantita, tengamos algún brote de, principalmente, botritis. Botritis es un patógeno muy agresivo en lisiantus y lo hemos visto, pues ya en muchas ocasiones. Finalmente, les puedo comentar acerca de la forma de aplicación. Le llamamos Drench o, en este caso, un cebollazo, un cebollón. La idea es hacer una aplicación un poquito más noble con el cultivo. No exponer el cepellón, porque en ocasiones se pudiera realizar un Drench con una boquilla y ahí sin filtro, directo el chisguete, como le llamamos. Pero cuando realizamos una aplicación así, corremos el riesgo de aplicar un poco de presión de más sobre la planta y exponer cepellón. En lisiantus es un tema muy, muy importante. No mover la planta y mucho menos, ya una vez que colocaste la plantita en suelo, moverla lo menos posible y evitar ahí tener exposición de cepellón, porque las enfermedades están a la orden del día. En términos generales, amigos, este es el trabajo que estamos llevando a cabo con nuestros amigos de la PISA, Biocampo, soluciones fitosanitarias y biorracionales. Con esto nos despedimos, estamos terminando aquí la aplicación en esta cama y les enviamos cordiales saludos desde el Estado de México.